Decir te quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante No necesito saber Yo necesito saber Quiero buscar O sea sí Yo necesito saber Santiago que es uno Quiero subir Tiente Si no sabes, si quieres ser mi amante, vivir o morir, vivir o morir, pero contigo, vivir o morir, vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante. Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo, vivir o morir, 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 vivir o mor Por más me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo, por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí, donde estés y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti, con quien estés. Si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la vez. Jamás me cansaré de amanecer pensando en ti y esperando oír estas palabras. Amor mío, he decidido volver. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás, con quien estés. Donde estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti, con quien estés, con quien estés. Si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la vez. Donde estés. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás, con quien estés. Donde estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de mí. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Me duele más dejarte a ti, que dejar de vivir. Me duele más tu adiós, que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir, porque a dónde voy, te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. Por qué me das libertad para amar, si yo prefiero estar preso de ti. Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. Te rodillas te ruego, no me dejes así. Por más que pienso, no puedo entender. Por qué motivo te pude perder. Por qué motivo te pude perder. Por qué de pronto me siento perdido, en la espalda de colpido, tu silencio y tu destel. La espalda de colpido, no me dejes así. Eres fuego de amor Has vuelto Melina, alza tus manos a ti, adiós que le escuche tu voz Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto ha hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Tu vida y tu razón es tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina, alza tus manos a ti, adiós que le escuche tu voz Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto ha hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina La huella de tu canto ha hecho raíces Melina La huella de tu canto ha hecho raíces Melina Y de alguna manera, ya que tengo la oportunidad hoy, está por aquí Doña Joaquina, mi madre. ¿Cómo estás? Te voy a dedicar una de mis mejores canciones, Partí Solita, Perdóname. Perdóname, si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname. Perdóname. Cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, y hoy se vuelve a encontrar a mí. Perdóname. 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 ¡Gracias! 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 Si no valgo el dolor que has pagado por mí ¡Gracias! 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 Así es su nombre cuando da todo y recibe todo de ustedes ¡Camilo Sexto! Un adiós sin razones unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel a la espiga de tu cuerpo a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza algo de mí algo de mí algo de mí se va muriendo quiero vivir quiero vivir quiero vivir saber por qué te vas amor te vas amor pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma algo de mí 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 se va muriendo yo quiero vivir quiero vivir quiero vivir saber por qué te vas amor te vas amor pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti me o te vas amor Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor, algo de mí. Algo de mí, algo de mí. No, no, me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo me es la voz. Y en tu escalera un peldaño, al que no te importa pisar, voy a hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema, eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado, eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú, eres tú, solo tú. Si me dejas ahora, mi espíritu se irá tras de ti, cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quijote. Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la piel, como una espada en la roca. Estoy preso entre las redes de un poema, eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado, eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú, solo tú, eres tú, solo tú. Estoy preso entre las redes de un poema, eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres tú, solo tú, eres tú, solo tú. Empieza a clarear, quédate un poco más. Tú me dijiste que nunca te echa de menos. Deja escapar de ti el fuego que guardas dentro. ¿Quién sabe cuándo y dónde podremos volver a vernos? Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el miedo. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el amor y el miedo. Tú quieres mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. Amor, no te vayas aún. No te vayas aún, no te vayas aún. Esconde tu vergüenza en tu corazón y vístete de amor que aún no acabó la fiesta. Invítame a morder el fruto prohibido. Invítame a morder el fruto prohibido y comerte a besos tu cuerpo de amor encendido. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. No te vayas aún, no te vayas aún. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. Amor, no te vayas aún, no te vayas aún. Amor, no te vayas aún. Amor, no te vayas aún. No te vayas aún, no te vayas aún, no te vayas aún. el miedo. Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar, qué amargo es amar sin ser amado y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada. A solas te hablo y creo oír tu voz. Hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno no sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. ¿Qué más puedo esperar de ti? Si no tengo la esperanza de un mañana. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu amor. La 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 con el viento a tu favor. La la la, la la la, pon el tiempo a tu favor La la la, la la la, la la la, la 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 Si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí y hoy se vuelven contra mí Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname, si los dedos te han dañado alguna vez Perdóname, si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo, yo otra piel Perdóname, perdóname Si no soy quien tú te mereces Perdóname, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú, perdóname. Perdóname y no busques un motivo o un porqué, simplemente yo me equivoqué, perdóname. Perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname ¿Quién no busca un amor? Cuando se enfrenta a la soledad ¿Quién no sueña despierto y cierra sus ojos a la realidad? ¿Quién es del todo feliz y no pasó alguna noche sin dormir Por algún amor o alguna ilusión? ¿Quién no estrecha una mano cuando le ofrecen algo más que amistad? ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a mandar? ¿Quién no importa la edad? No tuvo un romante en un rincón de un portal Y amó bajo el manto de la oscuridad Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el cielo se nuble Tarde o temprano hay alguna razón Para abrir el corazón Perdón ¿Quién si es suyo el error? No llama a quien ama y le pide perdón Y a quien no le faltó el valor Y colgó el teléfono al oír su voz ¿Quién nunca lloró por algo o por alguien que no pudo alcanzar? ¿Quién no es capaz de perdonar? Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el cielo se nuble Tarde o temprano hay alguna razón Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el cielo se enumbre Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el cielo se enumbre Has llegado tarde a casa y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada si no hay nada que decir La verdad no es necesaria si se trata de vivir Mientenme Porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Mientenme Que tus ojos digan la verdad Mientenme Mientenme Hace tiempo que ocultamos cada uno su otro yo Hace tiempo que fingimos por no hablar cuando hacemos el amor La mentira nos ha unido La aceptamos los dos Cualquier cosa es importante Antes que decirse adiós Mientenme Mientenme Porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Mientenme Que tus ojos digan la verdad Mientenme 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 La verdad... Ahora tengo prisa No me dejes con la duda Esa irónica sonrisa ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te ve tan sumisa? Corazón encadenado En la cárcel de tu amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Son tus besos que me atan Son los celos que me matan Lo mismo siento yo Pero ¿cuándo? ¿cómo y dónde? Cuando en la calle alguien te sonríe Y tú correspondes Solo vives para ti nada más No es cierto lo que dices Hago lo que tú me exiges Cuando se ama No se exige No lo olvides Corazón encadenado En la cárcel de tu amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Son tus besos que me atan Son los celos que me matan Lo mismo siento yo Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿cómo y dónde? Cuando en la calle alguien te sonríe Y tú correspondes Corazón no me encadenes En la cárcel del amor Corazón si aún me quieres Aquí me tienes Y aquí estoy yo Corazón no me encadenes En la cárcel del amor Corazón si aún me quieres Aquí me tienes Y aquí estoy yo Corazón no me encadenes En la cárcel del amor Corazón si aún me quieres Aquí me tienes Y aquí estoy yo Corazón no me encadenes En la cárcel del amor Si tus manos no me acariciasen No sería feliz Si tu boca no besara La mía podría morir Si me faltase tu ternura Y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Si tu cuerpo hacer el amor No tendría valor Si tus palabras y consejos Eso sería quien soy Si tus ojos no me iluminasen más Daría pasos en falso Hacia atrás Mi mundo tú Mi casa tú Mi pensamiento Mi mejor momento Mi verdad eres tú Mi vida tú Mis sueños tú Mi despertar Mi anochecer Mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú Mi casa tú Mi fiel amante Mi calor Mi tarde solamente tú Si dejara de sentir Tu presencia a mi alrededor Me ahogaría en un vaso de agua Lleno de dolor Qué suerte que aún nos late fuerte el corazón Cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo tú Mi casa tú Mi pensamiento Mi mejor momento Mi verdad eres tú Mi vida tú Mis sueños tú Mi despertar Mi mañana mi anochecer Mi hoy y mi mañana tú Mi mañana tú Mi mundo tú Mi casa tú Mi fiel amante Mi calor constante Solamente tú Mi mundo tú Mi casa tú Mi pensamiento Mi mejor momento Mi verdad eres tú Mi vida tú Mi vida tú Mi sueño tú Mi vida tú Mi mundo tú Mi casa azul Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me viste como a un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada, a nada Y si aún así me ves culpable Háblame o besa que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y condename Créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Escuchabas a tu corazón Y reaccionabas por tu propio instinto Hice hasta lo imposible Por salvar nuestro amor Te acepto como quiera que seas Acéptame como soy Y si aún así me ves culpable Háblame o besa que te hable Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y condename Créeme y sálvame Créeme y sálvame Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Nunca me he incompleto Pero no me ignores Amor, amor, amor 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 Decirte quiero Decirte quiero decir amor Decirte quiero decir amor no significa nada Las palabras sinceras las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta llenas de esperanza Amor, 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 amor No se puede ahogar como una piedra en un río Un amor, 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 amor Un amor como el mío no se puede acabar Y en mi alma nacen solo 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 Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser Mi amante Y en mi alma nacen solo Y en mi alma nacen solo Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo